¡Ahhh! ¡Ahhh! Elní en la Ciudad de Pada ¡Ahhh! 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 El Centro Folclórico de los hijos de Yaupayesta ¡Representando al Distrito de Dichos! ¡Es al formato la letra N! ¡El saludo respectivo de los Hijos de Yaupayacta! ¡Venga las palmas! ¡Fuerte las palmas para Yaupayacta! ¡A la otras muchas muchas muchas! ¡Venga las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las saludo ambas! ¡Venga las palmas! ¡Te adelante huigen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!